Como navegantes, luchadores en el mar, nadamos como peces que vienen y van Sin memoria, con pasado y sin importar, que en cualquier momento dejamos de respirar Como duele el tiempo cuando no queremos, nos volvemos ciegos, sentimos que no hay nada más Siempre andamos esperando, no sabemos que, y cuando más esperas nada llega Pero de repente llega y no sabes que hacer, te quedas bajo el puente viendo la lluvia caer Hay que aprender a perder también, lo que poseemos, pelear hasta desfallecer ¿Dónde va el tiempo que se perdió? ¿Dónde va el sueño que se extinguió? Tiempo perdido, sueños perdidos, tiempo que no va a volver ¿Dónde va el tiempo que se perdió? ¿Dónde va el sueño que se extinguió? Tiempo perdido, sueños perdidos, tiempo que no va a volver Tiempo perdido, sueños perdidos, etc. Tiempo perdido, sueños perdidos, etc. Como navegantes, luchadores en el mar Nadamos como peces que vienen y van ¿Dónde va el tiempo que se perdió? ¿Dónde va el sueño que se extinguió? Tiempo perdido, sueños perdidos Tiempo que no va a volver ¿Dónde va el tiempo que se perdió? ¿Dónde va el sueño que se extinguió? Tiempo perdido, sueños perdidos Tiempo que no va a volver ¿Dónde va el tiempo que se perdió? ¿Dónde va el sueño que se extinguió? Tiempo perdido, sueños perdidos Tiempo que no va a volver Tiempo perdido, sueños perdidos Tiempo que no va a volver Tiempo perdido, sueños perdidos 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 Tiempo perdido, sueños perdidos